Aventureros, estamos probablemente en el polo más misterioso de Europa, y es que la historia de Rélez Sateau, inspiradora de otras historias más contemporáneas como el Código Da Vinci, tiene un trasfondo mucho más interesante que la historia clásica que siempre se ha contado. De esto va a ir el desafío viajero. ¿Listos? ¡Comenzamos! Amigos, hace muchos años que me obsesiona el caso de Rélez Sateau, ese famoso sacerdote Berenguer Sonier, que prácticamente de la noche a la mañana se hizo rico y poderoso, y cuya historia inspiró libros como el propio Código Da Vinci. Y es que, desde hace muchos años, vemos como libro tras libro, todos copian y redactan y refunden historia sobre historia, contando al final una serie de mitos que forjan lo que ha sido conocido como Le Bel Histoire, la historia bonita. Pero lo que me gustaría contar en el vídeo de hoy es la gran mentira, el gran montaje, ese gran mito que ha sido forjado con el paso del tiempo, con el paso de los libros y con el transcurrir de documentales sobre Rélez Sateau. Vamos a separar el grano de la paja, vamos a ir quitando cada una de las capas que forman la cebolla de probablemente el caso del mundo del misterio y de la historia más apasionante que existe. Pero para entender bien esta historia, para empezar a tratar de desmitificar cada uno de los elementos que son propios de la historia de Rélez Sateau, tenemos que contar la tan veces sonada y relatada Belle Histoire, la bella historia, la bonita historia que al final es esa mitología de Rélez Sateau. Y es que lo que nos cuenta esta historia es como alrededor del año 1885 un cura de pueblo llamado Brénguer Sonnier es desterrado por parte de su diócesis a un pueblo, un pueblo que prácticamente nadie visitaba, donde por sus ideas y por su forma de ser tal vez un poco alterada no llamaría demasiado la atención. Este pueblo es Rélez Sateau. El caso es que cuando Brénguer Sonnier con esa edad de 33 años llega a Rélez Sateau, él se encuentra con una casa parroquial totalmente decrépita, con una iglesia que hace necesaria su reforma y poco a poco empieza a iniciar las obras para reformar esa iglesia. En un momento cuenta la tradición que en el año 1891, él ayudado de dos albañiles, levantan la losa del altar principal, del altar mayor, y bajo esta encuentra un par de pilares visigóticos y dentro de uno de ellos hay dos pergaminos. Dos pergaminos que el contenido de éste se dirigiría en un primer momento a la diócesis de Carcasón. El obispo de Pilar, el obispo de la diócesis de Carcasón, le enviaría a Brénguer Sonnier, a ese sacerdote, a París para que fueran traduciros, para que fueran desencriptados. En París Brénguer Sonnier recibiría la asistencia de los abades de la iglesia de Saint-Sulpice y uno de ellos, Emil Joffet, sería el encargado con sólo 20 años de desencriptar el contenido de estos pergaminos. Emil Joffet, que acabaría siendo un importante sacerdote experto en el mundo del esoterismo y de desencriptar códigos. Pues bien, durante tres semanas Brénguer Sonnier se va a encontrar en París mientras estos documentos, estos pergaminos van a ser traducidos. Y él va a hacer cosas un poco extrañas. Por ejemplo, en el Museo del Louvre comprará una serie de copias de cuadros, entre ellos una de Nicolas Poussin, los pastores de la Arcadia, conocerá a la famosa intérprete de ópera Emma Calvé. Y finalmente, una vez que los pergaminos han sido desencriptados, Brénguer Sonnier regresaría a Rennes de Sateau, donde continuaría con las obras. En el momento en que comienza a levantar el suelo de la iglesia, Brénguer Sonnier se da cuenta que una de las losas, la que se halla justo frente al altar, cuando la invierte, tiene un dibujo inscrito, lo que aparece directamente en ese dibujo. No es otra cosa sino una serie de caballeros medievales. Esa losa acabaría siendo llamada la losa de los caballeros. Y cuando desciende a esa cripta que acaba de encontrar, Brénguer Sonnier descubriría una serie de esqueletos, así como una pequeña urna con unas medallitas de la Virgen de Lourdes, a las que en principio no haría demasiado caso. Brénguer Sonnier tenía un ama de llaves, una mujer que le ayudaba, que le asistía, una mujer de 18 años llamada Marie, que le cuidaría y viviría con él el resto de sus días manteniendo algún tipo de relación tal vez no propicia para lo que debería de ser un sacerdote. El caso es que la mitología continúa indicando que Brénguer Sonnier, en el momento en que continúa con las distintas reformas, empieza a realizar movimientos extraños en el cementerio de Rennes de Sató. Pule, limpia y quita algunos epitafios de lápidas del cementerio. Se obtienen incluso quejas de algunos de los vecinos. Mueve unas lápidas de aquí para allá y comienza a realizar distintas caminatas durante las jornadas sucesivas con Marie, en busca de piedras, parece ser por la montaña, para recabadas estas construir una pequeña capillita en honor a la Virgen de Lourdes. El caso es que, en lo sucesivo, Brénguer Sonnier va a adquirir una cantidad ingente de dinero por giros postales que le van a derivar de toda Europa absolutamente alucinantes. Y con esta millonada, Brénguer Sonnier no solo va a reformar su iglesia, sino que va a realizar la construcción de determinadas edificaciones como Villa Betania, una mansión donde acabaría viviendo en esa Villa Betania, con una torre, la Torre Magdala, que le serviría de biblioteca, con un jardín. Cuentan que incluso se montaría un pequeño zoológico, donde recibiría a la alta arcurnia y a la florinata francesa de la época. Y sería cada vez más y más rico, hasta que alcanzaría una cifra de en torno a los 25 millones de francos de la época. El caso es que Brénguer Sonnier se enfrentaría al siguiente obispo de la época que no vería con buenos ojos los excesos de este párroco. Le encausarían distintos procesos canónicos para que tuviese que declarar el origen de sus ingresos, cosa que jamás sabía. Incluso sería acusado de vender misas. El caso es que finalmente Brénguer Sonnier, a los 65 años de edad, fallece. Parece que tiene algún tipo de derrame cerebral. Minutos antes de fallecer, otro sacerdote se acerca a Sonnier para impartirle la extrema unción. ¿Y qué le contaría Sonnier antes de morir? Que este sacerdote abandona blanco esa estancia sin impartirle en ese momento la extrema unción. No sería esta realizada, sino unos días después del fallecimiento de Sonnier. Cuando Sonnier muere, se cubriría su cuerpo con un manto con madroños bordados encarnados y cada uno de los ciudadanos de Rennes-le-Sató pasaría prácticamente en comitiva ante la capilla ardiente del sacerdote Brénguer Sonnier. Sólo una persona conocía cuál era el secreto, qué es lo que había hallado Brénguer Sonnier. Esta era su asistenta, Marí. Y es que Marí, la única persona viva que conocía cuál era el secreto de Berenguer Sonnier, fue vista quemando fajos de billetes en Villa Betania ante el reclamo de las autoridades francesas de cambiar el antiguo franco por el nuevo y obligar a que todos los franceses tuvieran que declarar el origen de los francos que iban a ser intercambiados. Marí prefirió quemar toda su fortuna antes que declarar cuál era el origen de ésta. Con una Marí ya anciana, Noël Corvaux, un empresario junto con su familia, llegarían a Rennes-le-Sató, conocerían a Marí y llegarían a un pacto con ella. Marí les permitiría vivir en Villa Betania a cambio de que Noël Corvaux y su familia cuidasen de ésta. Una tarde, Marí le dijo a Noël Corvaux que antes de morir le contaría un secreto que le haría rico y poderoso. Pero cuando Marí fallece, ningún secreto fue revelado. Quedaba una última pista. Toda la documentación que Noël Corvaux atesoraba de la vida de Berenguer Saunier, ya que al final estaba en Villa Betania en su casa. Y muy especialmente, los códigos secretos que Berenguer Saunier dejó en su iglesia. Porque ahí estaba la clave del tesoro, ahí estaba el secreto que Berenguer Saunier había descubierto. Lo había encriptado en las distintas figuras, las esculturas y las pinturas de la iglesia de Rennes-le-Sató. Al entrar, en el tintel, un mensaje. Terribilis est locus iste. Este lugar es terrible. Curioso mensaje para la entrada en una iglesia. Justo al acceder a la entrada, en la pila de la bendición, el demonio Asmodeo, guardián del tesoro de Salomón, nos vigila. Y en el interior de la iglesia, observaremos cómo las distintas estaciones del Via Crucis dan pequeñas pistas sobre el tesoro del Abad Saunier. Posteriormente serían libros como El oro de Rennes o El enigma sagrado, quienes determinarían que aquello que encontró realmente Berenguer Saunier sería una relación de genealogías que irían desde los merovingios a la actualidad, es decir, los primeros reyes de Francia y su descendencia real hasta hoy, pero incluso más allá. Y es que los merovingios se habrían de alguna forma unido con un linaje hipotético sagrado entre Jesús y María Magdalena, que llegaría desde la muerte de Jesús, pasando por los merovingios, hasta hoy. Este es el mito que siempre se ha contado de Rennes de Sató. ¿Pero es cierto? ¿Qué conocemos realmente? ¿Cuál fue el origen de la fortuna de Berenguer Saunier? En este vídeo te voy a revelar toda la información y todos los secretos que nunca han sido revelados en habla hispana en ningún documental. A modo de prefacio, hoy cuando entramos al pueblo de Rennes de Sató, encontramos un cartel. Ese famoso cartel que indica, prohibido excavar en este pueblo. Aunque sería más bien escarbar en este pueblo. Siempre se ha dicho que era como consecuencia de que domingueros iban a Rennes de Sató a tratar de excavar con sus palas tratando de descubrir el secreto del abad Saunier. Pero la historia es bien distinta. Y es que atraído por las historias de Corvú, un hipnotista rico, normando, un hombre llamado Ronaldo Mergué, acompañado de una médium, viajaron a Rennes de Sató para investigar las construcciones del sacerdote de Berenguer Saunier. Este viaje lo hicieron en el año 1958. Y es que tras realizar pruebas de carácter esotérico y no encontrar absolutamente nada. Don Mergué se compró una casita en Rennes de Sató para vivir, para seguir investigando. El caso es que unos chavales le gastaron una broma. Unos chavales que sabían perfectamente que este hombre estaba obsesionado con el mito. Y metieron en una botella un papel amarillento con los bordes quemados con el siguiente texto. Literalmente decía así, si sigues este mapa accederás a las cuevas de la ciudadela en donde se haya el poder. Estos chicos enterraron esa botella en el jardín de la casa de este hombre y obviamente cuando el ingenio Ronald de Mergué lo encontró se puso a buscarlo como un loco. Fue con varios lugareños al lugar marcado casi con una X en ese mapa y empezaron a excavar hasta llegar a tres metros bajo tierra. Justo en ese punto dieron con la roca madre y no conformes decidieron meter dinamita y todo aquello explotó. Y trozos de roca salieron disparados como si de metralla se tratara por todo Rennes-les-Sató, destrozando varios tejados y algunas casas. Y por eso y por estos daños, el alcalde de Rennes-les-Sató aprobó un decreto municipal que indicaba prohibido excavar en toda la villa de Rennes-les-Sató. ¿Pero cuál es el origen de este mito? ¿Cómo surge la mitología de Rennes-les-Sató? ¿Cuál es el primer atisbo que tenemos de esta historia? En enero de 1956 es publicado un artículo en el libro. En realidad son tres fastículos escritos por un periodista, un hombre llamado Albert Salomón, y lo que indica es literalmente, a golpe de pico en el pilar del altar mayor, algo que por supuesto acabaría siendo icónico. El Abad Sonier descubre el tesoro de Blanca de Castilla. Pues bien, este es el primer momento en que una publicación seria relata los hechos sucedidos en Rennes-les-Sató. Aunque es cierto que en España hay un texto que nos habla de que un contemporáneo de Berenguer Sonier habla sobre él como un sacerdote ligado con la masonería. En fin, el caso es que unos años antes, como veíamos, entró un juego Noel Corvú en ese 1942. Y es que Noel Corvú, en un retiro familiar en la población de Bugarach, una población que está muy cerquita de nuestro pueblo, se entera de que hay una casa a la venta en Rennes-les-Sató a través de un profesor de escuela. La casa es regentada por parte de una señora mayor que vivió con un Abad que fue rico. Parece ser que la situación de Marie, que ya era anciana, esta señora, la sirvienta del Abad, se había tornado en absolutamente insostenible y se decidió a vender la casa, algo que no había hecho nunca. Pues bien, un domingo Noel Corvú, junto con su hija, deciden descender hacia Rennes-les-Sató, se dirigen a la casa de Marie, a Villabetania, y le piden agua. Aquí nace el primer impacto de la posthistoria. Este es el primer contacto entre Noel Corvú y la anciana. Desde este instante comenzaría una amistad entre ambos. Y la anciana Marie se iniciaría en esa tratativa de hablar de Berenguer Sonier a Noel Corvú. Los meses siguientes se irían produciendo visitas y lo cierto es que Noel Corvú le ofrece un pacto. Noel Corvú y su familia cuidarán de Marie y pagará sus deudas a cambio de que ésta les nombre como herederos. Trato hecho. El 26 de julio de 1946, Marie nombró a la familia Corvú heredera de todas sus propiedades. Y además, se cuenta incluso, como os decía, que en una ocasión Marie le dijo a Noel Corvú eso de antes de morir os revelaré un secreto que te hará rico y poderoso. A los 78 años Marie murió sin revelar absolutamente nada. En ese 1953 de derrame cerebral sin que el secreto fuera desvelado. El caso es que, con la muerte de Marie, Noel Corvú se desoló totalmente. Piensa que tal vez, como heredero de todo, de las facturas de los documentos de Berenguer Sonier, tal vez pueda descubrir el origen de la fortuna del abad. Y mientras tanto, y como el dinero empezaba a escasear, ¿por qué no transformar Villa Betania en un hotel? Un hotel al que, desde luego, no iba nadie. ¿Qué interés podría haber en un pueblo como Rennes-le-Sató? Que no tenía ninguna historia interesante. Que no había nada que hubiese ocurrido ahí. Por eso, Corvú tiene una idea. Se le ilumina la bombilla. Empieza a hacer publicidad de la historia de Berenguer Sonier para conseguir de esta forma más y más clientes. El boca a boca hizo el resto. Este hotel acabó siendo uno de los hoteles más conocidos del lugar. Y es que la teoría de Noel Corvú, lo que él contaba a sus clientes, es que el abad Sonier había descubierto el tesoro de los capetos, oculto en el siglo XII, por ni más ni menos que Blanca de Castilla, regente del trono de Francia y nieta de Leonor de Aquitania. Y según Corvú, cuando Blanca de Castilla se enfrentó a la revolución de los pastores en febrero de 1250, desplazó el tesoro a un lugar recóndito, a las proximidades de Rennes-le-Sató. Pero lo cierto es que esto no tiene demasiado sentido. Porque estamos en una época donde justo en esta zona, en el Languedoc, se estaba forjando la cruzada albiguense contra los cátaros. Este lugar era un avispero. No sería una zona demasiado segura para esconder ningún tesoro ni ningún secreto. Finalmente, y sin haber encontrado nada, el 20 de mayo de 1968, Noel Corvú murió en un accidente de tráfico. Para entender qué pudo encontrar Saunier, tenemos primero que viajar al pasado. Hay que averiguar exactamente en qué estado se encontraba la iglesia de Santa María Magdalena cuando el cura llega a Rennes-le-Sató. Y es que originalmente la iglesia se llamaba la iglesia de Saint-Pierre de San Pedro. No sabemos realmente por qué se le cambió el nombre a la iglesia de Santa María Magdalena. Pero lo cierto es que se produce ese cambio de nombre. Santa María Magdalena no en español, en latín. En 1826, 77 años antes de que Saunier llegase a Rennes-le-Sató, encontramos documentos donde ya se refieren a que hay que realizar distintas reparaciones en algunos lugares de la iglesia. Hay que realizar reparaciones en el altar, en el pavimento, en el cementerio. De hecho, en 1826 se aprobó el cambio del pavimento de la nave y se sustituye el entarimado de madera y los escalones de acceso al altar por otros huevos de piedra. Pero esto es extraño. ¿Acaso no vieron la cripta? Nadie hizo referencia alguna a la famosa losa de los caballeros que estaba justo a los pies del altar. ¿Cómo es posible que no la vieran si estaba justo ahí, delante de ellas, cuando realizan esas reformas en 1826? Un poco más adelante, en 1856 y en 1876, se realizan una serie de nuevas reparaciones que incluían del mismo modo reparar el dichoso altar, entre otros lugares. Así llegamos hasta 1883, justo un año y medio antes de que Berenguer Sonnier llegue al pueblo. Pues bien, en este 1883 se va a levantar un acta clave para comprender el caso. La diócesis de Carcasón extiende acta sobre cuál es el estado de la iglesia y hace alusión a una serie de circunstancias que son trascendentales para comprender la historia. Dice que la bóveda se encuentra en un estado ruinoso y el altar en una deplorable betustez, con columnas carcomidas. Desde la diócesis de Carcasón, lo que se dice es que hay que realizar una serie de reparaciones. Hay que poner un altar de piedra, ya que la actual, atención, insisto, tiene las columnas carcomidas con su tabernáculo de madera. Pero esto no debería tener demasiado sentido, ¿no? Supuestamente el altar era de piedra, donde año y medio después Berenguer Sonnier relegiría el descubrimiento. Pues parece que no, porque el acta lo que dice es que se hace necesario reemplazar el altar de madera sustitutivo, por un altar más digno, siendo necesaria la sustitución de ese altar de madera por un altar de mármol. Es decir, dice sustitutivo, esto significa que había un altar de piedra retirado por su estado y habían colocado otro de madera que tenía las columnas carcomidas sustituyendo aquel, y se insta a comprar un altar nuevo de mármol. Por tanto, es probable que ese altar de piedra en desuso sea nuestro altar. Y es que todo parece indicar que esto sería así, pero lo cierto es que no lo sabemos. Luego estaría el altar sustitutivo y tal vez nuestro altar. Se habla que el altar sustitutivo y tal vez el altar de madera sustitutivo, el altar de madera sustitutivo. De momento, las cuentas cuadran. Las remodelaciones que Berenguer Sonnier va a realizar en la iglesia van a ser pagadas con donaciones. Van a ser financiadas también por la propia diócesis y por el ayuntamiento. Y además, otras reformas que se realizarían en la propia iglesia serían pagadas cuidado a plazos, como es el caso de los vitrales. Pero no solo eso, las estatuas y el viacrucis fueron elegidos por Sonnier del catálogo de una empresa. Y esto es algo muy importante, porque lo que estamos diciendo es que todas esas imágenes, esas escenas, esas estatuas que tanto han dado que hablar, que están llenas de misterio, que deberían de resultar algún tipo de encriptación de lo que en realidad descubrió Berenguer Sonnier, en realidad eran estándar, venían de un catálogo. Todas menos una. La única estatua que fue diseñada por Sonnier fue el demonio Asmodeo. Aunque ya hablaremos de eso más tarde. El caso es que Sonnier concluyó todas las remodelaciones de la iglesia 10 años después. Desde el 17 de julio de 1887, que se cambia el altar, hasta junio de 1897, que se consagra la iglesia, las obras se van demorando con el paso del tiempo. Con un detalle. Esto es muy importante. Todo se pagó a plazos. ¿Tiene esto sentido? Ese cura que de la noche a la mañana se hizo rico. ¿Que realizó ese boom inmobiliario? ¿Paga todo a plazos? ¿La iglesia a plazos? Y luego veremos qué ocurre con el resto de sus construcciones. Antes de proseguir con el relato de los hechos, es necesario que hablemos un poquito de Berenguer Sonnier. Nacido un 11 de abril de 1852, durante su juventud y una vez ordenado sacerdote, Berenguer Sonnier tuvo ideas poromonárquicas y antirrepublicanas. Al parecer, este cura es enviado a Rens-le-Sató porque sus superiores le consideraban demasiado independiente por sus ideas monárquicas. Esto ocurre el 1 de junio de 1885, con 33 años. En esta época, Rens-le-Sató tenía 200 habitantes. Al poco tiempo de llegar al pueblo, Berenguer Sonnier se va a dar cuenta de que la iglesia está decrépita, de que la casa parroquial necesita una reforma. De hecho, Berenguer Sonnier se va a alojar en casa de una aldeana de la zona. Supuestamente, en ese 1887, sería cuando Berenguer Sonnier levantaría el altar y encontraría los pergaminos bajo un pilar visigótico. Que no es visigótico, por mucho que lo diga así el mito, es carolingio. Marcharía a París y, tres semanas después, retornaría a Rens-le-Sató para levantar la losa del suelo, la losa de los caballeros, donde hallaría dos osaventas y una urna con medallitas de la Virgen de Lourdes. Es lo que hemos comentado anteriormente. ¿Pero cómo se ha hecho tan famoso el misterio de Rens-le-Sató? Desde luego que los libros son a los que debemos el conocimiento de esta historia. Y es que la mitología de Rens-le-Sató se basa especialmente en una serie de libros que poco a poco han ido alimentando, han ido forjando, han ido sumando algunos de los aspectos más importantes de esta historia. El primero de ellos, El oro de Rens, publicado en 1967 y pilar fundamental de la historia. Fue escrito por Gerard de Seth, que es otro de los protagonistas de esta historia, que escribiría, entre otros libros, como Los templarios están entre nosotros. Pero bueno, nos vamos a centrar en ese oro de Rens. Desde el comienzo, Gerard de Seth va a tener un pepito grillo, una garganta profunda que le va a ir susurrando, que le va a ir filtrando determinada información sobre este caso. Es por tanto, el oro de Rens, la primera vez que se cita el viaje de Saunier a París, donde se cita la adquisición de los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin, esa supuesta relación entre Berenguer-Saunier y la cantante de ópera en Macalvet. Pues bien, vemos cómo Gerard de Seth, en este libro, empieza a establecer esas primeras pautas de la historia de Rens les ató, hablando de unos dossiers secrets de unos documentos sin revelar mayor información, ¿no? Dice que ha tenido acceso a una serie de documentación, pero que está ahí. Gerard de Seth sitúa el descubrimiento en 1891, no en 1887, como sabemos que fue realmente por las facturas de compra del altar. El altar se compra y por tanto se levanta en 1887. La razón por la que Gerard de Seth establece como fecha de descubrimiento 1891 es que Emile Hoffet, es decir, ese desencriptador al que se le entregarían los documentos en París, habría tenido 14 años de haberse descubierto los documentos de Rens les ató en 1887, y no 19 como tendría en caso de que se hubiese descubierto en 1891. Por eso se retrasan unos años la fecha del descubrimiento de Berenguer Sonier. El siguiente documental sobre el tema es conocido como La Rueda Gira. Es aquí donde, por ejemplo, la historia de los pergaminos va a tener una versión paralela, una versión alternativa. Esto es una absoluta novedad. Y es que lo que cuenta esta vez la versión es que en el balaustre hay otra oquedad. Este documental lo que nos viene a decir a grandes rasgos es que, a través de determinada documentación que obraba en poder de Marí, Sanier descubrió los pergaminos gracias a que el campanero de la iglesia de Rens les ató, un hombre llamado Antoine Capiter encontró bajo el balaustre que sujetaba el antiguo púlpito de madera una serie de capsulitas en las que había pergaminos dentro de éstas. Parece ser que en el momento en que hace este descubrimiento el campanero, se le cae al suelo la capsulita, se rompe, pero no pasa nada. El caso es que estos documentos, estos pergaminos, al parecer tendrían información escrita por un abad llamado Bigú, que fue el antecesor de Berenguer Sonier un año atrás, y que revelaría determinadas genealogías y algunos documentos relacionados con los evangelios. Y es curioso porque nada dijo no el corvú de la historia del campanero. Desde luego que Antoine Capiter siempre dijo a sus familiares que fue justo lo que encontró Berenguer Sonier en ese pergamino, lo que hizo tan rico al párroco. Otra de las indicaciones que supuestamente diría este pergamino es que había que excavar justo delante del altar bajo una extraña losa, la losa de los caballeros, donde vemos que Berenguer Sonier encontraría esas osamentas, así como esa urna con medallitas de la Virgen de Lourdes. Pues bien, no podemos entender el caso de Berenguer Sonier y René de Satón sin hacer referencia a un libro, El enigma sagrado, publicado en 1982 por los autores Michael Becht, Richard Leith y Henry Lincoln. Este último, cuidado, tiempo después, ya veremos por qué, renegó total y absolutamente del contenido de su libro, y señala a sí mismo que fue engañado totalmente. Pues bien, en El enigma sagrado se introduce la parte más sensacionalista de esta historia. Se habla de los merovingios, los primeros reyes de Francia, y sobre todo de esa existencia de una descendencia real que vendría desde los propios merovingios hasta la actualidad. Todo ello encarnado en un personaje que sería el descendiente vivo directo de los antiguos reyes merovingios. Un hombre que por fin aparece en este documental, que es el de Pierre Plantard. Pero es que además se suma el asunto del santo grial, del sangre real o sangre real, es decir, ese supuesto linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena. Y es que el enigma sagrado bebe de las fuentes de una tradición antigua que indica que María Magdalena, embarazada tras la crucifixión de Jesús de Nazaret, viajaría a la Galia donde encontraría refugio. Pues bien, la increíble teoría que se sacan de la manga los autores del enigma sagrado y que esto es absoluta imaginación, es que tal vez ese heredero de Jesús y María Magdalena, a través de sus descendientes, se habrían aliado con el linaje real franco de los merovingios, siendo la sociedad secreta del priorato de Sion la encargada de custodiar el linaje de los merovingios y de Jesús de Nazaret. Insisto, hasta hoy, que estaría reflejado por un personaje llamado Pierre Plantard. Y es cierto que Pierre Plantard siempre aseguró que él era descendiente de los merovingios. Nunca dijo que también lo fuera de Jesucristo, pero se le acabó atribuyendo incluso ser el descendiente de Jesús de Nazaret. En el enigma sagrado, por ejemplo, se revela el contenido de los supuestos pergaminos. Por fin tenemos esos pergaminos transcritos, indicando que son genealogías que hablan desde los merovingios hasta la actualidad. Y surge otro detalle. Es la primera vez que se hace referencia a la tumba de Arques, de la cual ya hablaremos, y que sería identificada como la misma tumba que aparece en el cuadro de los pastores de la Arcadia. El cuadro de Poussin del que Berenguer Saunière va a hacer una copia en su visita al Louvre en París. Otro de los elementos clave es que cuando Berenguer Saunière regresa de París, este por las noches, acompañado de Marie, se dirige al cementerio para realizar distintas modificaciones en las lápidas, para borrar algunos epitafios, para hacer cosas raras en el cementerio. Se mueven las lápidas, se borran otras, como especialmente la tumba de la Marquesa de Blanquefort. Y es que es cierto, lo sabemos, Saunière realizó reformas en el cementerio. Y lo sabemos especialmente por las cartas fechadas los días 12 y 14 de marzo del año 1895, donde los vecinos se quejan de que Saunière está realizando distintas prácticas extrañas, distintas modificaciones en el cementerio de Rennes-les-Sató. Ahora bien, si la historia del borrado del epitafio de la Marquesa de Blanquefort es real, lo que no sabía Saunière es que la lápida había sido copiada años atrás por arqueólogos locales, en concreto en 1905. Y esto es un absoluto anacronismo, porque en esa época Berenguer-Saunière ya era rico. Luego, si Berenguer-Saunière borró la lápida, tuvo que ser después de 1905, año en que es copiada por parte de los arqueólogos. Y esto no tiene, desde luego, ningún sentido. Porque si los descubrimientos los hace Berenguer-Saunière a partir de 1887, ¿por qué espera hasta 1905 siendo ya rico para borrar eso? Lo que sabemos que dice el texto de la tumba, ese epitafio, según ese calco, sería lo siguiente. Aquí yace la noble Marie Tinej de Agle, señora de Blanquefort, de 67 años, fallecida el 17 de enero. ¡Descanse en paz! Esto es muy importante, porque si Saunière empieza a enriquecerse en torno a 1895 aproximadamente, ¿por qué tarda 10 años en borrar el epitafio? Si tan importante era ese epitafio, lógico es que lo hubiese borrado mucho antes, ¿no? No tiene ningún sentido. A principios de los años 70 se localiza una tumba idéntica al cuadro de Pusín, al cuadro de los pastores de la Arcadia, que tiene un paisaje, una vegetación muy semejante, situada cerca de la localidad de Arques. Pero lo cierto es que en ningún lugar de esa tumba pone ese texto de Et in Arcadia ego, y en la Arcadia estoy. A finales de los años 80, el propietario de esos terrenos donde estaba la tumba, hizo volar por los aires esta, harto de que curiosos llegasen allí para realizar sus investigaciones. Por tanto, ¿se inspiró Pusín en la tumba? ¿O el diseñador de la tumba se inspiró en el cuadro de Pusín? Sea como fuere, no hay ninguna relación entre René y Sató y el cuadro de los pastores de la Arcadia, más allá que esa adquisición por Berenguer-Saunier. Pero es que además, lo que sabemos es que la tumba de Arques fue modificada premeditadamente para que se pareciera, con cierta sospecha, a la del cuadro de los pastores de la Arcadia. ¿Creéis que es una casualidad? Desde luego que yo no. En el próximo capítulo, trataremos de descubrir cuál es el contenido de los pergaminos de Berenguer-Saunier. ¿Cuáles son las claves de la iglesia? ¿Qué es el priorato de Sion? ¿Qué consistieron las obras que Berenguer-Saunier realizó? ¿Por qué fue procesado? ¿Cuál fue su financiación? Y muy especialmente, ¿qué es lo que Berenguer-Saunier encontró? Bajo un pilar carolingio en la iglesia de Berenguer-le-Sató.